Las aventuras de Ned Flanders Everyone else loves Ned Flanders Yo no lo amo El primer clip que quería hacer el día de hoy Era sobre opinar sobre una serie Que me tuve la posibilidad de ver Que se llama Gen B El spin-off de The Boys Me costó harto verla, tengo que decirlo Fueron unas 9-8 horas más difíciles que vi Y en este clip te voy a dar mi opinión sobre la serie Si te la recomiendo, si no Y bueno, y qué podemos esperar de esta serie A los que estamos viendo The Boys Vamos primero por los datos técnicos Gen B es la segunda spin-off de The Boys El primero fue uno que se llamaba Diabolical Que era una historia de cortos de superhéroes Bastante interesante, con capítulos bastante buenos Y una mezcla de animación que me llamó bastante Gen B es otro spin-off Y esta vez están protagonizados por un grupo de jóvenes Que van a la universidad en el mundo de The Boys Y en el comienzo de la serie Te demuestran que esta universidad es una de las universidades más respetadas De todo el mundo de The Boys Y grandes héroes fueron allá Pero hay un oscuro secreto que más adelante en la serie Te lo explican y eso causa un caos Bueno amigos, aquí les habla el Shiri del futuro Bueno, el Shiri del pasado fue bien agüeonado Y se le olvidó avisar que en lo que voy a mencionar a continuación Contiene spoilers Así que si usted está viendo la serie Por lo menos le está dándole la oportunidad de ver este spin-off bien fome Trate de adelantarlo hasta el momento que le dejo aquí Eso, gracias Continúa Shiri del pasado El plot twist es que en esa universidad No les importan enseñarles cosas de superhéroes Sino que experimentaban con los chicos con superpoderes Y porque hacían esto Para descubrir algún arma para poder matarlos Y el ejemplo era con Homelander Homelander es el superhéroe más fuerte de todo The Boys Entonces claro, todo el mundo, incluyó Boys Busca la manera de poder asesinarlos de alguna manera Esta universidad que en secreto lo ocupan como una especie de experimento Ese es el plot twist que tiene la serie Y personalmente me aburrió mucho Me aburrió mucho la serie culiada Porque creo que uno de los encantos que tiene The Boys Creo yo Que es una serie sátira Que se burla de los superhéroes Se burla del concepto del héroe, del villano Es una serie donde los papeles invierten Vas a empatizar más con los villanos Porque seamos sinceros ¿Quién puede justificar las acciones de los Seven One? Sabiendo las cosas horribles que ha hecho Homelander Y todo eso, grupo de degenerados Entonces, como lo vuelvo a decir La serie justifica bien los hechos Que los villanos tienen que detener a estos héroes De alguna manera u otra Y eso le da el encanto a la serie Especialmente las primeras dos temporadas La tercera, aunque me gustó harto Sí decayó un poquito Pero The Boys Ese es el encanto que le encuentro yo Ver unas versiones oscuras de cada superhéroe Gen B es como una versión oscura o dark En películas o de cómics como X-Men Donde los personajes se comportan como realmente son unos adolescentes Lo único que les interesa es follar 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 Y follar Las hormonas las tienen alteradas Y en esta serie El sexo y la violencia es pan de día Y esto Es lo que más No me gustó de la serie Va a sonar muy canuto Ya basta niños Es hora de ir a la iglesia No vamos a ir a la iglesia hoy Ah, ¿qué? Denme una buena razón Porque es sábado No te va a gustar el sexo de la serie Vos sois terrible nena No te gusta el sexo y la violencia Sí, a mí me gusta harto Y series como The Boys O como Game of Thrones La implementan muy bien Pero en el caso de Gen B Ningún personaje ahí Te va a caer bien Ninguno, ninguno Ni siquiera la protagonista Te van a caer bien Y además Como la serie tiene tintes de adolescente Todas las escenas grotescas O violentas O fuertes Simplemente son algo así como Jojo Le volamos el pene a una persona Jojo Me hago enana Y le hago froto a las penes En realidad Ya nos sorprende Creo yo Ese tipo de violencia Extrema Ya la hemos visto harto En The Boys Y si solamente tienes eso Para enganchar a tu audiencia Puta Me ¿Cachai? Pero Claro Esto es el mayor punto negativo Que tiene De Gen B Pero tiene algo que me gustó harto El último capítulo Gen B tiene un capítulo final O un capítulo de la primera temporada Fin de la primera temporada Que es bastante hardcore Que tú cuando lo ves Uf Conchetumare Claro Porque si Se pasa de sangre Y violenta Pero tiene algo que Para los que estamos viendo The Boys Es bastante Impactante Por ejemplo Les voy a spoilear la wea En el último capítulo La mayoría de los superhéroes De universidad Estos chicos Se rebelan Contra Contra la universidad Y empiezan a hacer una masacre Empiezan a matar A mucha gente Que no es superhéroe Entre ese momento Llega Homelander Y les dice ¿Qué está sucediendo acá? Y la chica La protagonista Ataca a una de sus compañeras Para poder defenderla Entonces Homelander Le dice ¿Por qué estás a casa Tu propia gente? Y lastima A esta chica La afroamericana Y la serie Termina la primera temporada Con todos los chicos Encerrados El primer Post crédito Se ve a Billy Batcher Tratando de rescatarlos Y parece que Toda la cuarta temporada De The Boys Se va a tratar Sobre este masacre De esta universidad Y también Cosas que se revelaron Como el arma Para matar a los superhéroes Va a ser algo fundamental Para el futuro De The Boys Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque Antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los superchats Y también los supergracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video De The Boys Mi problema Aún no se sabe No se sabe nada Sobre su segunda temporada Y hay que esperar Muchísimo Para ver estas continuaciones Mientras esperamos Tenemos esta serie Que simplemente Da una hueva Da una paja Verla Y este es el efecto Que yo creo Que también pasó Un poco Con The Defenders Que ustedes saben Que la tercera temporada De la segunda temporada De Dark Devil Abrió las puertas Para otros personajes De Marvel Como Iron Fist Como Jessica Jones Como Luke Cage Y una temporada De Defenders Y después Se contó La tercera temporada De Dark Devil Siento yo Que si tú estás viendo Una serie Como por ejemplo Dark Devil No necesariamente Tenís que ver Sus spin-offs O una temporada Crossover Para poder entender La historia Esa hueá Me como que me molesta Un poco Creo que debería ser Algo opcional No algo obligatorio Para seguir el lore Y es una cosa Que a mí me caga Un poco De los spin-offs Y las temporadas Las series Como están ahora ¿Recomiendo Gen B? Puta Depende Si no te gusta The Boys No te gusta No te ha gustado La serie No para nada No 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 te va a enganchar Tanto a esta serie Si no te gusta The Boys Porque es igual Pero un poco más cutre Creo yo Si te gusta mucho The Boys Quieres saber Todo el lore Y te vas aguantándote Por una cuarta temporada Obvio Verla Te va a gustar Ahora Como una serie Normal No A mí personalmente Me aburrió Me tomé un huevo Terminarme la serie Tiene cosas buenas Obvio Los efectos especiales Algunos humores Están buenos Pero es una serie Un poco Para mí Especialmente Fue infumable Especialmente Los personajes Y los protagonistas Así que Gen B Ahí nomás Así que Terminamos Hasta acá Con mi opinión Deje en ver Uff Taste Sá Hazimarutón Segel pole raha Tulge kõik Vaesed ja ikka Tühes koos